El proyecto de la Musi Medios Big Bang nace acá en esta querida escuela donde tengo el honor de ser el profesor de trompeta y trombón de acá y bueno con una idea de Hugo de hacer una formación típica Big Bang cinco saxos, cuatro trombones, cuatro trompetas y hacer el repertorio típico de esta formación y me echar algunas canciones argentinas de compositores argentinos Bueno la selección de los músicos se hizo a través de una convocatoria la escuela constituyó un fondo de becas y pasó a la elección de los músicos se presentaron varios y muy buenos por suerte y me quedó esta base que es muy buena En el concierto del Parque España vamos a estar presentando 10 o 12 temas muy variados, vamos desde Astro Piazzolla, pasamos también por algunos temas de jazz también vamos a estar tocando dos temas del chango Faria Gómez Teniendo en cuenta que nosotros tocamos instrumentos que están más familiarizados con la música académica o algunos con el jazz es para todos nosotros un gran desafío tocar música de Piazzolla orquestada por ejemplo o de la orquesta popular de cámara del chango Faria Gómez y bueno, como recién decía estamos trabajando para poder conseguir obtener ese sonido que pretenden los arregladores y bueno, resultó ser un desafío que va bastante bien encaminado Estoy formando parte de la Music Media Big Band tocando el saxo barítono y de la línea de saxo estoy un grupo lindísimo todos chicos que tocan re bien y los admiro muy buenos amigos y bueno, además de todo el repertorio me ofrecieron preparar una canción una obra de Piazzolla, Años de Soledad y bueno, que espero que les guste y que salga lindísima Bueno, como nos estamos preparando para el concierto del 20 de noviembre yo creo que bastante intenso estamos haciendo bastantes ensayos parciales de sección, digamos como para que la cosa suene realmente profesional, por así decirlo no hace mucho que estamos tocando y ensayando ¡Gracias! ¡Gracias! La Big Band, la Music Media es una iniciativa de la Fundación Music Media que también es titular de la Escuela Music Media de Rosario teníamos la necesidad de que nuestros estudiantes pudieran proyectar sus conocimientos y sus entrenamientos en una formación mayor que los contuviera y bueno, como con lo nuestro no nos alcanzaba hemos hecho una convocatoria abierta también constituimos un fondo de becas un hecho casi inédito en nuestra ciudad ¡Gracias! 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 Muy solidarios, muy comprometidos y muy concentrados en este esfuerzo de sacar adelante un repertorio muy largo en muy poquito tiempo pero esperamos llegar a la fecha clave que es el 20 de noviembre próximo en el Centro Cultural del Parque de España la creencia de toda la zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!